¿Qué pasó con Messi? Dioricio Estrada, besicito. Ahora, no penaltis, no fun. No hubo cultura futbolística de la trampa de adelantar el balón. Muy bien marcado. Ahora sí, verdad. Esta fue de las más o menos claras que pudo tener ahí con Taylor. Pero además, hay una mano... ¿Cómo lo marcan ahí? Hay una mano a favor... Sí, pero después, mira, cómo le fueron a incomodar. Hay una mano a Taylor. Hay una mano en el segundo tiempo a favor de Nashville que no marcan, va a revisar al VAR y aparentemente termina marcando fuera de lugar. Otra vez los errores arbitrales. Que a mí no me quedó claro. No premeditadamente favorecen a Messi, Mauricio Imai, con ese penal que no se marca. No, no. ¿No? ¿Para ti era penal o no? No vengamos a decir ahora que todo está construido o elaborado para que Messi triunfe en la MLS. El bracket sí está construido. Lo que Messi está logrando hoy por hoy en la MLS gracias a su talento y su calidad. Con poco, mira. Sí, por qué. Pero no me respondiste. Y hubieran dicho, si terminaba en gol, hubiera dicho que se dejaron los rivales para que Messi ganara el partido. Pero no me respondiste. ¿Para ti debió marcarse penal? No. ¿Por qué no? Porque no veo el contacto suficiente como para que se marque como penal. Ahora, el domingo, el domingo se enfrenta a Los Ángeles FC. ¿Será despedazado, John? ¿O ganará Messi and Friends? ¿Ganará Messi and Friends? Es que si gana, vas a decir que así estuvo organizado. Y si pierde, vas a decir que esa es la realidad por hoy de Messi y del Inter Miami. Tú eres como pronósticos deportivos. Nunca vas a perder. Vas de acuerdo a lo que te conviene. Y empate. Nunca voy a perder. No conozco la verdad. Yo soy los que pienso... Conocemos tus lados débiles. El AFC le falta una contratación. Yo creo que ese es un mercado que Los Ángeles necesita algo mediático para vender playeras. John, tú eres de los pocos en esta industria que entienden el negocio. El negocio. Es la prioridad. Tú no andas con romanticismos. Si tú fueras comisionado, porque además el porte de John... Cuando has ido a hospitales estadounidenses, ven que los fundadores de los hospitales tienen sus cuadros. John Sutcliffe tendría que tener su cuadro en ESPN. Así como esos viejitos de pelo blanco que fundan los hospitales, así tendrían que estar. ¿Han amulado, bebé? No, no, no. A futuro, a futuro, a futuro, a futuro. Si tú fueses el comisionado de la MLS, abrirías los cuatro centavos de final que todos clasifiquen en pro del negocio para que Messi pueda jugar los play-offs. Ya, esta temporada. No, no, no. No puedes cambiar las reglas. No, pues fíjate qué cosas, porque acaban de hacer algo la MLS. Ellos no descansaban en fecha FIFA, Dionisio. Y ahora, en pro del negocio, porque no va a estar Messi, van a descansar. O sea, sí pueden. Bueno, pero una cosa es... ¿Tú lo harías o no? Pero una cosa es cambiar el sistema de competencia y los protocolos y las reglas. Y otra cosa es, ok, esta fecha no se cuela. Ellos ven en pro de la liga. Punto. Ellos ven, los dueños son socios de la liga. Sí, sí, es negocio. Yo tengo otra cosa. Sí, pero... Yo sí, yo si fuese el comisionado de la Mercedes, todos pasan. Otra que tengo. No, todos. Comisionado no puede ser eso. En pro del negocio. Ya que andas así de tenebroso, yo tengo curiosidad en una. Ajá. Porque a mí me dijo un dueño de un equipo que sabían que Messi no jugaba en Sintético. Jugó 30 minutos el otro día. Ya jugó. Pero estabas en lo correcto. Y él dice que con mucho gusto jugaría. Ok. Regresando de la fecha FIFA, en teoría se daría la taquilla más grande en la historia del MLS. Ok. Y el boleto más caro en la historia del MLS. Ajá. Porque tienen que visitar Atlanta United en Mercedes-Benz. Torf. Entonces, yo quiero ver, yo quiero ver si juega. Ajá. Porque hasta se puede convencer. Hay manera de decir, brother, Pues te damos otros dos millones. Ve a cómo y llegan. Uno por ciento más. Pero, si juega en la fecha FIFA, también está la excusa de decir. ¿Viene cansado? Que viene cansado. Que el viaje. Pues tengo, como dirías, escárbale a ver qué sale. Mejor digámosle a la gente en Atlanta, no se arriesga a comprar su boleto. Lo que pasa es. No se arriesga a comprar su boleto en Atlanta. Y Messi es una de las plazas que siempre se llena. Te digo una cosa. Venden cincuenta mil por partida. Ah, entonces no tiene broncas. En Atlanta no hay problema. Entonces no tiene broncas. El problema es llenarlo y subir. Claro. Ok. Costo del boleto. Si ya cambiaron para la fecha FIFA, ¿tú qué también te gusta el dinero, Mauricio? ¿A quién no le gusta el dinero? No meterías. Mucho. No metería. Y mucho. ¿No lo meterías a todos al periodo? Bueno, no puedes cambiar las reglas así. Gracias.